¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, encontré este y es una barrita grande. Este me lo dieron en 70 centavos, menos del dólar y está muy bien porque este realmente nuevo en la tienda. Por ejemplo, yo los compro en Walmart y me cuestan 3 dólares. Entonces, por menos de un dólar agarré este. Estuvo bien. Y también encontré esta bolsita y esta se me hizo súper bien porque está bonita. Es una... No sé si voy a reemplazar la del chavo que tengo o no, pero es una cuajita así como para un lapicero. Es una lapicera, ¿ven? Y esa sí tiene aquí para poner los lápices. Y luego tiene un espacio acá abajo. Tiene aquí un área también para poner cosas. Y no sé, se me hizo bonita. Entonces, bueno, pues agarré esta. Les digo, no sé qué tanto la voy a utilizar a comparación a la otra porque la otra ya la trago repleta de cosas. Pero me gustó mucho. Creo que la voy a cambiar por esa. Y bueno, esta dice Life is Beautiful. La vida es bella. Entonces, bueno, se me hizo muy bonita. No, encontré esa. Esa me parece que fue en el... En el Tianguis. Sí, creo que fue en el Tianguis. La verdad no recuerdo porque esto fue hace un par de semanas. Y esa también fue hace un par de semanas. Y esto fue en la Goodwill. De hecho, se lo... Eso sí me acuerdo. Porque al quitarle la etiqueta de Goodwill se me rompió de aquí. Y así como que no puede ser. Y esas cajitas, siempre que las veo, las compro. Porque vean, son antiguas. Me gustan mucho. Me recuerdan mi infancia. Pero aparte me sirven mucho porque como tengo demasiados útiles cosas de manualidades. Entonces, pues, utilizo para guardar mis cosas. Y entonces siempre que encuentro así cajitas, pues las compro para storage. Y bueno, esta es una School Bags. Esta es como de los ochentas. Y realmente está en súper buenas condiciones. Les digo, es de la marca de Empire. Empire Pencil. Es súper antigua. Es como de los inicios de los ochentas. Les digo, lo único que se me dañó aquí cuando le arranqué la etiqueta. Así como que, ay, se lo hubieran puesto en otra parte. Porque a veces se las ponen como acá atrás o con síntesis. En esta ocasión se la pusieron aquí donde está el papel. Supongo que para que no se lo cayera. Pero pues, al quitársela yo la dañé. Y así como que, no, el osito. Pero bueno, la cajita en sí está bien. Bien. Y encontré esto. Este botecito. Este realmente no es algo de útiles. Pero este lo compré en la Good One. Me lo dieron en 50 centavos. Porque era de 2 dólares, pero tenía el 75% de descuento ese día. Me salió en 2 dólares. Y dije, este está perfecto para utilizarlo para poner mis lápices. Y no sé, me gustó. Es de Halloween. Es nada más un botecito así de, este, que puedo utilizar como adorno en Halloween. Pero yo les digo cuando lo vi, dije, esto estaría padre para poner una pluma ahí y así como que en mi escritorio. Sería genial. Y al estar saliendo, vean lo que encontré. Esto la tenían a la salida del día cuando estaba pagando esto. Porque de hecho fue lo único que encontré. Vi que tenían esta ahí en la caja. Y yo así como que, ay, qué bonita. Y le dije a la muchacha, le digo, ¿esa la venden? Porque vi que no tenía etiqueta. Y dijo, creo que no. Dijo, pero mira, esta sí agarró otra. Que no era para nada como esta. Y dijo, mira, esta sí se la vende. Y yo así como que, ay, no. Es que yo la que quería era esa. Porque, vean. O sea, no le dije, pero me lo dije yo. No, es que yo la que quería era esa. Le dije, no, no, no está bien, ni modo. Y dijo, ¿sabes qué? Llévate, te la regalo. Dijo, te la regalo. Y así como que, ¿en serio? Dijo, sí, llévatela. Entonces me la regaló. Y así como que, ay, qué padre. Y dijo, ni siquiera sé si escribe. Y ya la intentó. Y sí, sí funcionó. Entonces, pues está padrísima. Y combina perfecto con esto. O sea, yo así como que. Yo la quería por. Yo iba a poner una pluma normal. O sea, cualquier pluma. Pero ya que encontré esto, dije. Está más que perfecto. Es la perfección en pluma. Y entonces, bueno, pues agarré eso. Por eso es que se los muestro. Porque les digo, a pesar de que no es así como que un. Útiles. Pues la pluma lo es. Y bueno, también encontré estos. Y estos. Me parece que fueron en el tianguis también. Y bueno, son estas. Estos este, como brochas. Pero me gustó porque trae de diferentes tamaños. Vean, y trae unas así como que súper delgaditas. Y luego tengo unas brochas. Pero sí, este dice art brushes. Y pues sí, son nada más brochas. Pero pues ya saben que vivo utilizando brochas. Les pinto todo el tiempo. Entonces se me hizo padre este set. Y bueno, me lo traje. Y aparte que me lo dieron muy súper barato entonces. Porque cuando me lo trajo muy caro no me los traigo. Porque sí tengo. No es como que no tengo. Entonces este. Pero si los encuentro pues baratos. Pues aprovecho. Y este. No recuerdo si ya se los mostré o no. Pero este es un set de acuarelas. Que este lo encontré en una. En una. Era como. Donde venían juguetes. Venían puros juguetes. Y de hecho yo pensé. O el señor de ahí pensó que era como. Para meter los palitos. Esos como el juego ese de palitos. Y yo también pensé que era un juego. Y bueno, ya abriéndolo. Son acuarelas. Entonces están bien padres. Y trae. Trae dos brochas. Viene con esta delgadita. Y luego viene con esta más gruesa. Entonces está padrísimo. Vean. Son unas acuarelas. Y estas son de esos de. Half Pants. O se les puede sacar estos. Pero. Yo creo que se los voy a pegar. No sé. Pero está padrísimo. Entonces este. Les digo. Yo pensé que era un juego. Cuando yo lo abrí. Yo realmente no conocía esa marca. Y resulta que esta marca es de Target. So esta cajita en Target. Cuesta como 20 dólares. Y pues yo la encontré. Por menos de un dólar. En la. En el tianguis. Entonces está súper padre. So. Encontré ese. Y hablando de acuarelas. Vean. Esta. Esta. Esta set de acuarelas. Yo había estado buscando. Un set. En Hobby Lobby. Fui a Michaels. A diferentes tiendas. Joann's. Y encontré este set. En el Hobby Lobby. Pero lo tenían como en 40 dólares. Luego busqué en internet. También lo tenían en 40 dólares. Y de hecho hace poquito lo pusieron en 28. Más taxas. Más envío. Salió como en 35. Pero. Yo corrí con la suerte. Que lo encontré. En un solo dólar. Lo pueden creer. Un solo dólar. Y fue en la tienda Goodwill. Y es exactamente el mismo set. Que ahorita. Cuesta 40 dólares. Y vean. Ese es el de Koi Watercolors. Y bueno. Este abriéndolo. Es así. Y trae lo que es. Este pan. Este lo puedes poner de este lado. Lo puedes poner de este lado. Depende si eres zurdo o no. O derecha. Trae dos de esas esponjitas. Como para limpiar tu brocha. Trae la brocha. Y trae 24 colores. Entonces este está súper padre. Estoy súper fascinada de tener este en mi colección. Les digo. Yo quería este set. Pero la verdad es que se me hacía muy caro. Aparte. Más que nada quiero practicar ahorita con acuarelas. Y realmente dije yo. No. Aparte para practicar no quiero pagar tanto. Mejor me espero. Entonces este. Pues súper padre. Porque ahora tengo este. Y ahora tengo este. Y este pues les digo. Este es el que como que más más quería. Porque he escuchado que este es buenísimo. Entonces este es como que el que más más quería. Pero más que nada. Porque esa marca se supone que es muy buena. Esa de Sakura. Entonces bueno. Pues encontré esos. Encontré también estos. Que estos procedimientos. Estos los mostré. Pero estos son tintas. Y esta de arriba es de Jim Holtz. Estos son como para los sellos. Son este. Tintas para los sellos. Y son de Stressing Inks. So encontré esta. Que es en café. Y encontré esta de colores. Y son para los sellos. No es que las tengo aquí. Para que no se me vayan a derramar o algo. Pero sí encontré dos. Y estas las encontré en la tienda de Segunda. Y me costaron. Me pareció que un dólar por los dos. Entonces bueno. Pues agarré estas. Y quería una de estas. Más que nada. No tanto estas. Sino que una de estas andaba buscando. Y esta es la marca de Jim Holtz. Pero estaban como en ocho dólares. Entonces no la había comprado. Dije no. Luego, luego. Y a fin de cuentas. Pues que bueno que no la compré. Porque la encontré súper barata en la tienda de Segunda. Encontré también un lápiz. Y este dice Dare to Resist Drugs and Violence. Esto es un lápiz de Dare. Está padrísimo. Y encontré unas tijeras. Y estas son de la marca de Westcott. Y son las de Titanium. Que son buenísimas. Este tipo de tijeras. Y pues yo utilizo mucho. Mucho, mucho las tijeras. Entonces pues. Cuando encuentro tijeras buenas. Sí las compro. Porque luego seguido encuentro. Pero. O me salen las bolsitas. Pero cuando encuentro tijeras. Así súper buenas. Pues sí las compro. Porque las tijeras no son tan baratas. Hasta eso. Entonces. Te sorprenderá. De qué tan. De cuánto pueden pasar. Y bueno. También encontré estas. Que vienen siendo esponjitas. Y vean. Estas nada más son esponjas. Y son así. Como para pintar. Este es un set de 10. Encontré este otro set. Que trae 4. Y son así. Nada más como esponjitas. Y encontré esta otra. Que se supone que trae 10. Esta está abierta. No se traigan las 10. Pero. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos trae? 1, 2. Vamos a intentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que trae 9. No sé si traigan las 10. Es que no alcanzo a sentir bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah sí trae 9. Le falta una. Pero está súper bien. Una sola le falta. Este. Al paquete. Y les digo. Este. Encontré estas 3. Y esta. Y me las dieron como por. Creo que. 2 dólares por todas. Algo así. Entonces se me hizo súper súper barato. Y bueno. Vienen estas súper pequeñitas también. Y estas sirven mucho para pintar. Estas de circulitos. Sirven. No sé. Como para hacer. Obviamente. Estampar como circulitos. O para pintar normal. Y pues esas también. Entonces pues encontré todas estas. O básicamente me salieron como 50 centavos cada una. Entonces se me hizo súper barato. Y también encontré este libro. Y este me lo dieron en 2 dólares. Y este viene siendo un libro de estos este. O para adult coloring. Y vean. Trae este puro. Es como de flores y pájaros y cosas así. Está muy bonito. Y está completamente nuevo. Y sí. Este es de la. De Ellery Flower. So. Luego quiero hacer un video en el otro canal. Este. Mostrándolo. Haciendo como que el. El flip. Flip through. Pero sí. Está bien bonito. Es como de puro. De pájaros y flores y cosas así. Ese. Y lo último que encontré. Fue esto. Y esto me parece que me lo dieron en 2 dólares. Si no me equivoco. 2 o 3 dólares. La verdad no recuerdo. No me lo dieron más que eso. Y son los Coyola Brush Tips. Y trae. Según esto. 32 colores. Y pues son. Marcadores. Dice que trae 16. Pero trae. Bueno. Es que no sé. Porque aquí dice. 16. Y acá dice 32 colores. Ah. Puede ser que sean diferentes a lo mejor. La puntilla y eso. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? ¿Por qué es así? No entiendo. A ver. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 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 11, 12, 13, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 32, 23, 22, 22,Ú cozy, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,22. Creo que es por eso, creo que trae, cada marcador trae dos colores Es lo que es, porque sí, acá dice que son 16 marcadores, pero trae 32 colores Yo supongo que un lado es el lado de brush pinta de un color Y el lado de la puntilla pinta de otro color Y esa es punta gruesa, o punta de brocha y punta fina Luego les estaré haciendo la reseña de estos, pero sí, estos son de la marca de Crayola Son así, y pues todos completamente sellados, entonces se me hizo muy bien Les digo, a lo mejor si me lo dieron en 2 o 3 dólares este, pero se me hizo súper barato Porque realmente sé que cuesta más que eso Pero sí, eso fue lo que compré en esta ocasión Este fue mi haul de útiles, de cosas para arte Déjenme saber cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos brazos Cuídense mucho mis hermosos, y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos